Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago, vida mía? Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago, vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Ay, por favor ¿Qué hago, vida mía? Sin tu amor Sin tu amor Fixé R Davos